Candidato a presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Ya este saludo es del candidato a presidente, ¿no? Sí, claro, claro. Absolutamente así. La última vez que hablamos, bueno, vemos... Ahora sí. Totalmente lanzado en la carrera presidencial. Ese empresario al cual vos aludías, que no se preste a la falsa dicotomía esta de votar como era el hombre de la bolsa o... El cuco o el hombre de la bolsa. El cuco. Hay una alternativa. Somos nosotros. No es la alternativa federal de... No, no, no. Alternativa del... Porque ahora todos usan la palabra alternativa. Antes era cambio... No, no, pero el resto de los que usan la palabra alternativa son humo, son envases para el mismo contenido. Nosotros somos alternativa desde el punto de vista estratégico, conceptual para Argentina. El empresario este no tiene por qué fundirse. De ninguna manera. Y que ya se fundió. Bueno, pero él dice que va a votar a la norma que entonces se dice fundiéndose. Bueno, por eso. Es una falsa dicotomía que obviamente le es muy útil al gobierno, ¿no? Bueno, este empresario... No, no terminé el cuento entero. Ah, faltaba un pedacito. No, 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 porque este empresario... Empezaron a charlar. Bueno, pero ¿a quién si no? ¿Hay alguien para votar en el medio? Y todavía no. No aparece nadie. Seriamente ningún líder. Bueno, todavía no empezó la campaña. Pero si algún, decía este empresario, si aparece algún líder en el medio, bueno, yo por ahí voto ese líder. Bueno, me parece que esa alternativa está apareciendo de la mano del espacio que yo represento. Ideas que tienen que ver con el sentido común, digamos. Argentina está demostrado que lo que hace es un fracaso. Argentina tiene que hacer otra cosa. Tiene que hacer otra cosa completamente diferente, pero que la hacen países, no la hacen el Marte, ¿no? La hacen países el planeta Tierra. Ahora, el camino es tener un Estado que sea pagable, sin déficit, leyes laborales más amigables con el empleo y una economía que compita con el mundo, ¿no? Este tema de la sustitución de importaciones. Porque este empresario metalúrgico, hoy la está pasando re mal, pero que lo ante cuenta, probablemente, durante el kirchnerismo, con la economía cerrada así, con el dólar valiendo oro, seguramente, como decía Cristina, la juntó con pala. Guarda con esa historia también, ¿no? Acá se está fundiendo mucha gente, pero que mucha gente, la cual se funde hoy, la levantó con pala durante la década kirchnerista, pero a la larga, todo el país le termina yendo mal con estas políticas. Porque lo que pasa hoy, en una parte, es contra cara de lo que ocurrió antes, y lo que ocurrió antes, es contra cara de lo que ocurrió antes, antes, y así, te podés ir 70 años para atrás. ¿Ahora estamos en una brutal recesión? Brutal recesión. Sí, la recesión es fuerte. Brutal, brutal. No, brutal fue el 2001, 2002, el 2008, 2009. Esto es una recesión fuerte, pero no es brutal. Sí, es fuerte. Es muy fuerte. Se está fundiendo empresas, están cerrando comercios. La cantidad de comercios... No deja de ser inadmisible lo que está pasando, porque el fracaso económico de Macri, este es trepitoso. Eso es inadmisible. Con una persona que vino, supuestamente... Con el mejor equipo económico de los últimos 50 años. Tiene que cambiar. Hemos terminado, igual que como hemos terminado, mil millones de veces en la historia, con un acuerdo con el fondo, con una crisis cambiaria, con caída de los salarios reales, cierre de empresas, otra vez, galgueando a ver si en el 2020 no tenemos que hacer alguna reestructuración de la deuda. Yo creo que no, pero bueno, estamos... La verdad que el fracaso económico de Macri no tiene ninguna justificación. José Luis, supóngase que usted es presidente. Sí. ¿No? 11 de diciembre, usted asume la prensa. El 10, el 11 empieza a gobernar. Sí. ¿Se siente inmediatamente con el FMI? A ver, primero, y esto no es menor, lo que te voy a decir ahora. Acá es clave que todos los políticos mienten en campaña. ¿Y usted no va a mentir? No, bueno, yo estoy diciendo hoy, cerca de comenzar la campaña, la campaña va a comenzar cuando el gobierno emita el decreto de convocatoria a elecciones, pero cuando empiece la campaña yo voy a decir lo mismo que digo hoy, que es lo mismo que dije hace 5, 10, 15, 20, 25 años. Acá Willy Laborda es testigo. Hace 25 años que digo lo mismo. Obviamente, primero que no miento y menos voy a cambiar ahora al borde de la campaña electoral. No. A ver, lo primero importante entonces, antes de ir al 11 de diciembre, es que yo voy a decir en campaña lo mismo que dije siempre, que Argentina está haciendo mal las cosas, que tiene que cambiar y que para eso tiene que hacer un montón de reformas. Por lo tanto, desde el 11 de diciembre de 2019 empezaremos con ese proceso de reformas. ¿Con qué reformas comenzaré? Bueno, primero, Argentina tiene que firmar tratado de libre comercio con la mayor cantidad de potencias y superpotencias posibles. Estoy hablando de Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania, China, Argentina, tiene que ir a libre comercio. Al mismo tiempo, tiene que comenzar una profunda reestructuración de todo su sector público. Este Estado así no le sirve a nadie. Funde a empresas, funde a comerciantes, funde al laburante que quiere cruzar la calle para ir a trabajar. Así que sin duda que hay que comenzar. Este Estado de 4 millones de trabajadores. no sirve, no sirve. ¿Y usted va a echar a 2 millones de trabajadores? Por lo menos un millón y medio, sí. Pero a ver, que quede claro esto, esto se hace, esto hay que hacerlo por infinidad de razones, pero hay razones no económicas para hacer esto. Primero que como concepto y en largo plazo usted tiene que tener un Estado que preste servicio público, no que sea una agencia de empleo. Que el tipo que no tiene nada que hacer en el Estado hoy porque fue incorporado por los Kirchner simplemente para militar es una estafa al buen empleado público y al contribuyente. Es una estafa que tiene que terminar a los dos. Y usted tiene que tener una legislación laboral que sea amigable con el empleo, no como hoy que un tercio de los trabajadores están en negro. Entonces desde el 11 de diciembre este proceso de reforma arranca, por supuesto. Ok. Muchos analistas económicos, sus colegas, dicen que el default si llega, llega en el 20. ¿Cómo hace usted para evitar ese default? Se sienta... Ah, me preguntaste, perdón, por el fondo monetario. No, con el fondo hay que sentarse urgente porque Argentina necesita un programa monetario que signifique más desembolsos en 2020 y 2021, sin duda. Para evitar que el ajuste sea más doloroso del que ya inicialmente puede llegar a ser. porque el default... A ver, la gente tiene que entender y recordar el 2001. Argentina tiene que evitar eso, tiene que evitar un default. Argentina tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para evitar un default. El default es el 2001, 2002. sea con su gobierno, con el de Cristina, con el de Macri... No importa, el default es eso. Si hay default de la deuda, hay serias posibilidades de un default de los depósitos, eso hay que evitarlo. Ok. Entonces usted tiene que hacer todos los esfuerzos para evitar un default. Más allá del problema de reputación que significa entrar en default de nuevo, por lo tanto, usted sin duda que se tiene que sentar a negociar con el fondo por más dinero. Lo escuché a Dualde decir que hay que hacer un gran acuerdo hasta con aquellos que no están en alternativa federal. Sí. Inclusive con usted, meterlo a usted en las PASO, que usted esté en las PASO contra, no sé, Lavagna, Massa, Urtubey, Esteol Medo, estén todos. ¿Usted acepta eso o no? Bueno, a ver, ahora le voy a contestar puntualmente a la pregunta, pero antes una introducción muy importante. El único motivo por el cual yo he lanzado o me he lanzado la carrera política es para cambiar el país. Yo estoy harto no solo por nuestros hijos, nietos, sobrinos, sino por nosotros de vivir en este país que vive en crisis, en default, en devaluaciones, en ajustes. Esto tiene que terminar. Este sufrir todos los días o cada tanto una crisis tiene que terminar. O sea, mi propuesta de gobierno es cambiar el país, salir de la decadencia de ocho décadas. Entonces, yo no vine acá a una elección interna, a una PASO, con Lavagna, con cualquiera. No vine a eso. No estoy ingresando a la política este año para eso, para una internita. No. Yo vine a cambiar el país. Entonces, yo ahora voy a contestar a tu pregunta puntualmente. Si entre varios de las personas que vos hablaste, Dualde, Masa, Urtubey, Lavagna, había acuerdo sobre tres o cinco cosas mínimas que hay que hacer, ahí yo acepto, pero gustoso, la competencia personal. Una PASO. Sí, pero ¿cuáles son esas condiciones? Si ahí me firma y lo publicamos todo en solicitada, que todos estamos de acuerdo en ir a una economía totalmente libre al comercio, para nacerles bajísimo para importar y que el proteccionismo con la industria, si lo queremos hacer, venga con el dólar, pagando el costo político de tener el dólar caro. Ya ahí a Lavagna no lo veo. Si vamos a hacer un ajuste del gasto público formidable para dejar de estafar al buen empleo público y dejar de estafar al contribuyente, y si vamos a dinamitar directamente las cuatro leyes laborales que el peronismo introdujo en la Argentina, heredadas de la Carta de Labor de Mussolini, la Ley de Convenios Colectivos, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Asociaciones Profesionales y la Ley de Obras Sociales, y le vamos a sacar las obras sociales a los sindicalistas o sindicatos. No se lo van a firmar. Yo paso, sí, sí, todas las paso que quieran, 800 pasos, pero vamos a hacer paso y vamos a competir electoralmente a ver sobre ideas, no el jueguito estúpido de la política de la historia. De sumar, yo tengo 5, vos tenés 11. ¿Qué voy a debatir hoy con masa yo? Yo hago propuestas concreta y masa guitarrea cada segundo que abre la boca. Esto que debatí con masa yo. Nada. Sí. Espert. Sí. Claramente usted no es político. No. No parece ser muy político que digamos. Bueno, pero se está metiendo en la política. Bueno, pero me refiero al estilo político de Eduardo. no el político profesional, digamos, de toda la vida. ¿Usted cree que puede pasar una elección, puede atraer el voto de la gente con este estilo, con esta... Tiene hasta un tono demasiado serio, adulto. Tal vez severo. Severo. Yo creo que sí, yo creo que la gente está cansada que le mientan a este tipo de personajes como los que vos nombraste, ¿no? Está harta la gente de mentira. Que cuando llega la elección le pavimentan la casa, le hablan bien, le hablan lindo, que se quiere seguridad jurídica, que se quiere la alegría para toda la vida, la vida eterna, el dinero que sobra. La gente está podrida que le mientan. Y a la larga lo que yo vengo diciendo hace 25 años terminó siendo cierto. Esto no da para más. Si no cambiamos, podemos dibujar esto que estamos haciendo de mil maneras, pero siempre vamos a terminar igual. ¿Qué va a hacer con los planeros? Los planes. Bueno, varias cosas. La primera es, apenas asumido, al planero se le pregunta, ¿qué quiere trabajar o no quiere trabajar? Porque esto que está haciendo hoy no es trabajo. Ok. Si no quiere trabajar, si quiere trabajar podrá cobrar en efectivo. Si no quiere trabajar, si no trabaja en especie y de manera transitoria. Ahora, los planes no se eliminan en el primer día, o sea, no es que el primer día cuatro millones de personas cobran cero mañana. Eso es una estupidez. Pero si usted puede empezar a reorganizar todo eso con lo que yo te digo. Con el tiempo, con la economía en crecimiento, con las reformas promercado que nosotros proponemos, con la economía en crecimiento, ahí usted puede ir capacitando e eliminando los planes. Pero antes, es decir, el que te dice que no hay que eliminar los planes, te miente. Es demagogia. El que te dice que lo va a eliminar el primer día y lo pone en cero, también te miente. Si usted puede empezar a hacer cosas, en prolijar, usted trabaja, cobra en efectivo. Usted no trabaja, no cobra más en efectivo. Usted lo va a ir eliminando, capacitando con empleo privado. Entonces, usted no va a eliminar los piquetes, lo va a multiplicar por 100.000. No, no, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que yo digo. Pegó el plan. El piquetero va preso. El piquetero que corta la calle va preso porque la gente que paga impuestos salvajes para que haya planes, no tiene derecho a sufrir lo que sufren a manos de los piqueteros cuando estén en las calles todos los días. Y además, el piquetero se le saca el plan al piquetero. Por supuesto, preso y sin plan, por supuesto. Pero una cosa es a la persona que vive de un plan. Otra cosa es el piquetero que usa el plan o la situación de miseria en la cual vive una gente para cortar en la calle a la gente que sufridamente va al laburo y que paga los impuestos para que exista un plan social. Acá no hay que tolerar más esta subversión de valores que el tipo que trabaja, que cumple con lo que tiene que cumplir, vale menos que el que te corta una calle y eso te para un país. No. El que te corta la distribución de alimentos de un centro de almacenamiento como hizo Moyano varias veces va preso. Somoyano en mi gobierno corta la distribución de diarios de los alimentos para los supermercados como ya lo hizo va preso. O sea, la subversión no es la regla de juego, es todo lo contrario, es lo razonable. José Luis, uno de los temas que siempre se menciona también como reformas tras las elecciones gane quien gane es una eventual reforma previsional. ¿Qué tenés pensado vos también para el 10, para el 11 de diciembre en caso de que ganes con los jubilados? Un tema sensible, ¿eh? Yo creo que hay que... A ver, por eso yo diría una interna con un Lavaña, por ejemplo, si estamos de acuerdo en algunas cosas. Lavaña es el autor intelectual, no es material porque yo no era ministro, de cómo se le robó la plata a la gente en el 2008. Cristina perpetuó el robo, Lavaña es el autor intelectual de esto. ¿2008? Cristina en 2008 elimina el sistema de privación privada. De FJP. De FJP, pero Lavaña desde que era ministro de economía ya andaba jodiendo con esto de que las FJP fueron una estafa. Una estafa y un robo fue lo que le hicieron a la gente en 2008, donde le robaron la plata que tenían depositada en una FJP. No era las FJP la dueña de la plata, era la gente. Las FJP administraban plata nada más. Eran caras, le hubieran bajado las comisiones, lo que sea. Pero robarle la plata a la gente, eso fue inadmisible. Yo creo entonces, dicho esto, que Argentina debería volver a un régimen donde la gente ahorre ella para su jubilación. Basta el sistema de reparto. El sistema de reparto está quebrado. Y es otra cosa que no se dice acá. Este sistema está quebrado. O sea, se le miente al jubilado cuando se le dice que se le va a pagar lo que se le paga, porque a la larga se lo termina estafando con grandes devaluaciones y grandes inflaciones. ¿Por qué come el dinero? Claro, entonces dice, sí, te aumento, te indexo la jubilación o por lo que sea y después en términos reales el jubilado pierde. Entonces, a ver, acá la idea es que la gente tiene que asumir de nuevo el rol sobre su vida y la competencia. La gente tiene que ahorrar para su vejez, tiene que ahorrar para la salud, tiene que ahorrar para la educación. No hay almuerzos gratis, pero la diferencia es que si la gente se tiene que hacer cargo de sus cosas, lo va a hacer mejor que si lo hace el Estado, en definitiva. Más allá de los temas económicos, seguramente sus fuertes son los temas económicos, usted economista hace muchos años, claramente muestra un plan en ese aspecto. ¿En los otros temas de la, no sé, inseguridad, derechos humanos? Bueno, a ver, en cuestiones de defensa, por ejemplo, a ver, la Argentina tiene absolutamente destruidas sus fuerzas armadas, la tiene, completamente sin equipamiento. Desmantelada. Desmantelada y con salarios miserables. No puede ser que en promedio un oficial de las fuerzas armadas pobre la mitad que un miembro de la policía. Esto no puede ser así. Y están completamente desmanteladas, la infantería no tiene cómo tirar, la armada no puede volar y se nos hunden los submarinos. Así que sin duda el presupuesto militar hay que aumentarlo de manera severa, hay que ir a otra, hay que ir a otro concepto. ¿De dónde sacan la plata? ¿De dónde sacan la educación, de salud? No, no, la plata sale, a ver, si uno va a despedir gente y la economía crece porque usted hace una reforma por un mercado muy fuerte yendo a acuerdo de libre comercio, inicialmente con las principales superpotencias y después con todo el mundo, de ahí va a sacar la plata. Esos tratados de libre comercio usted dice que o cree que va a dar mucho empleo privado. Ninguna duda. Esa gente que sale del Estado va a ir a ese empleo privado. Ninguna duda. La experiencia internacional demuestra que la reforma... ¿Y funciona así automáticamente? No. Sí, con el tiempo sí, automáticamente. A ver, arrancar la economía, arranca. Lo que pasa es que Macri también dijo yo soy presidente y llueven las inversiones. Nunca vinieron. Bueno, ¿cómo van a venir? Nunca. ¿Cómo van a venir con el proceso de endeudamiento y de déficit que tuvimos en las tasas que tuvimos? No. Usted tiene que plantear estas reformas y la economía. Mire, todos los países que han hecho estas reformas de ir a comerciar con el mundo de un Estado con un tamaño pagable y mercados laborales muy amigables con el empleo a todos les ha ido bien. No hay ningún motivo para... Inclusive Brasil de Temer. ¿Eh? Sí, claro. Inclusive Brasil de Temer. No tenga la menor duda que en parte eso posibilitó el triunfo de un Bolsonaro y no la derrota de Bolsonaro frente a la izquierda de Brasil. José Luis, yendo quizás obviamente para ser gobierno también hay que tener un equipo. ¿Quién sería tu jefe de gabinete? ¿Qué ministros tendrías? Se habla mucho de Milei, Bolliano o cualquier tipo de los que están hoy ahí, digamos, dando vuelta. ¿Qué harías con el Banco Central? ¿Seguirías siendo independiente? ¿Lo mantendrías a Santleris? ¿Por qué no nos contás un poco eso? Bueno, conmigo hay mucha gente trabajando. De hecho, en diciembre presentamos nuestro equipo económico. En el equipo económico está trabajando Fausto Espotorno, está trabajando Miguel Boggiano, está trabajando Agustín Echevarne, está trabajando Héctor Rubini, está trabajando Jorge Bertolino, está trabajando Martín Litva, Gustavo Segre, en temas de Mercosur. Habrá que ver qué equipo económico tienen los más a los Surtuí de este mundo. Yo no los conozco todavía, o no conozco ninguno de ellos. Ni tampoco el de Cristina. Así que nuestro equipo económico ya fue presentado. ¿El Banco Central lo mantendrías? ¿Y lo cerraría o no? No, no, digo, no, no, mantener a Santleris. Santleris. Sí, sí, las instituciones hay que respetarlas, por supuesto. ¿Pero vas con Milley, por ejemplo? No, 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 no. No, porque Milley quiere dinamitarlo. Entonces, no, no. No, pero bueno, en ese sentido él ha decidido que no está en política y está en otra cosa. Ah, ok. Yo creo que es importante acá, volviendo a lo conceptual, es, no le mintamos más a la gente y mucho menos en campaña, no mintamos más. Argentina así no camina. Hace ocho décadas que no para de revolverse. ¿Y qué mantendrías del gobierno de Macri? Bueno, a ver, Macri nos sacó el default. Yo trataría por todos los medios evitar un default. Macri nos sacó el CEPA, para mí el CEPA es una aberración solo fruto de un ignorante como Kicillof. Así que por lo tanto... ¿Quién quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí. Espero que la gente tenga dos dedos frente y no vote una cosa tan impresentable como Kicillof, ¿no? ¿Y usted tiene candidato a gobernador? No, todavía no. Hay un montón de cosas que todavía hay que construir de nombres. O sea, ¿candidato a vicepresidente tampoco? No, acá hay el compañero que me parece que lo importante son las ideas, no tanto las personas. Claro. Porque acá las ideas son las que han enterrado a la Argentina en el lugar miserable en el que está. Son las ideas, perdón, malas o buenas las que nos van a sacar de acá más que las personas. ¿Qué sentido tiene discutir personas si no están las ideas claras? Las ideas claras de que Kicillof y su gobierno y su equipo son la Argentina tiene que salir 100% de donde está. Tiene que hacer otra cosa diferente que nunca la ha hecho bien hecha a lo largo de 80 años de cadencia que es comerciar con el mundo un Estado que sea pagable sin déficit y leyes muy amigables para con el empleo. Hay temas del gobierno de Macri que usted seguiría adelante como línea por ejemplo obra pública lucha contra el narcotráfico cantidad de cielos abiertos en lo que tiene que ver con la aviación aeropuertos qué sé yo ese tipo de cosas que la verdad yo considero que son buenas. Lucha contra el narcotráfico me parece que es relativa yo no yo en países que tienen una lucha abierta contra el narcotráfico yo veo muertos veo sangre esto es una lucha contra el narcotráfico medio incruente en medio resulta muy poco horrible que estemos luchando con el narcotráfico hay cantidad de detenidos miles muy en paz lo veo la lucha contra el narcotráfico que yo veo en Colombia en México no son así es medio rara esta lucha pero en cuanto a la aviación por ejemplo o el otro tema yo creo que la aviación hoy siglo XXI es casi un servicio público esencial para la gente totalmente yo por lo tanto ahí limitaría el derecho de huelga no puede ser que a la gente la dejen clavada durante 48 72 horas y ahí hay 6 7 mafias aeronáuticas no no señores ustedes no pueden parar no es así usted terminaría con los siriel y los virol sí hay que terminar absolutamente no se puede parar en un servicio público esencial como la aeronavegación lo mismo que con la educación en la provincia de Buenos Aires por ejemplo paguemos bien a los maestros no la miseria que cobran hoy pero no puede ser que los chicos de arranque en febrero ya sepamos cuando van a la escuela pública que pierden 40 50 días de clase no ustedes no pueden dejar a los chicos sin clase la educación está mucho antes que su derecho a peticionar eso sí no seamos cínicos y paguemos le viene a los maestros y no la miseria de hoy por supuesto Luis una frase una palabra sobre salud pública por favor salud pública sobre salud pública ¿qué haría usted con la salud pública? con respecto a la salud yo creo que es esencial quitarle las obras sociales a los sindicatos bravo está bien para mí es suficiente ¿cómo? para mí es más que suficiente eso esa es la clave de la historia esa es la clave pero no le ponganía todo esto a ver pero a ver contémosle a la gente por qué esto es clave hay una razón esencial primero hoy los sindicalistas los sindicatos no prestan medicina tercerizan todo con un costo gigantesco para el pobre paciente que se tiene que hacer atender porque encima una parte de lo que se quedan es para el choreo de ellos y le quitamos además un instrumento de presión y mafia inadmisible en una democracia a ver toda la plata que manejan es la causa por la cual te aparecen tantos sindicalistas chorros delincuentes y el poder político que tienen en el mundo que progresa el sindicalista defende al trabajador no a esta jerarca que tenemos acá señor Faudales y con respecto en el mismo tema de la medicina de la medicina o de la salud pública que hace con los extranjeros usted sabe el caso este de Jujuy si, si, si pero ahí el que está equivocado es Morales ¿por qué? claro porque la medicina cuesta plata acá te hacen creer que todo es gratis la Argentina cree que todo es gratis y no es así a la gente le engaña el político le dice la salud es gratis la educación pública es gratis existe educación pública mentira alguien paga eso claro obviamente no paga el que va a estudiar claro yo creo que es mejor que el que se hace atender pague por eso yo pondría una red de hospitales públicos buena ¿no? como la de hoy para la salud básica y por encima de eso que la gente se pague su medicina porque el que está equivocado es Morales y todos los demagogos que salieron a defender los Morales la salud cuesta no es gratis bueno de hecho Morales te la cobra en Bolivia bueno por eso Evo Morales te la cobra Evo Morales Bolivia tiene más seso que nosotros para manejar la salud mire José Luis permítame darle un pequeño consejo nada más yo estoy de acuerdo que el problema fundamental en el área de salud pública es el subsector de obras sociales pero antes de sacárselas es mejor integrarlas para que esa gente que usted menciona que va al sector público a atenderse al hospital público pueda ir también a la clínica de camioneros de San Justo mi punto doctor es que la cantidad de clínicas que ya tienen propias los sindicatos es mínima está todo tercerizado ese servicio con un alto costo por el trabajador acá hay que poner las cosas en beneficio de la gente a pie del trabajador del empresario ¿cómo hacemos para poner una parte de la salud al servicio del trabajador y no más al servicio del sindicalista es sacándole las obras sociales porque en los hechos no le están prestando el servicio está todo tercerizado ¿dolarizar o una economía bimonetaria como Perú? ¿la piensa usted o no? no, a ver yo no eliminaría la moneda doméstica pero sí permitiría la libre competencia en moneda muy explícita a ver los problemas que tiene Argentina son de índole real son de índole la Argentina está poniéndolo a Messi a jugar de Pilar de los Pumas en lugar de 10 de la selección está equivocado en cuestiones muy profundas no tanto una alquimia monetaria si Argentina si elimina la moneda doméstica y dolariza con el carnaval carioca que tenemos en la cabeza nos va a llegar yendo mal igual a lo mejor bajamos la inflación pero quiero ver cómo hacemos para pagar la deuda por ejemplo claro pero además nuestros problemas son mentales nosotros creemos que está fantástico vivir con lo nuestro que está fantástico como decía Cristina si fuera por eso no importaría un clavo y pensar en vivir con lo nuestro no importar un clavo en pleno siglo XXI es de cavernícola en el mejor de los casos Argentina tiene que pensar que el mundo es una oportunidad para comerciar no el enemigo que te invade con productos extranjeros eso no tiene nada que ver con la moneda son temas conceptuales culturales Argentina tiene que cambiar su idea de que la salud es gratis que la educación es gratis gracias José Luis por nada buenas noches seguramente nos vamos a ver en esta carrera presidencial nos vamos a ver varias veces más chao